Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo El hombre más sabio del mundo Contaba H.G. Wells, más o menos Decía que Ahsoka fue tan grande que No pudo dejar ningún heredero Digamos, fiel a su sabiduría No pudo dejar la verdadera herencia De su sabiduría a ningún discípulo Quizá como otros maestros que sí Tuvieron muchos discípulos Pero, bueno, quizá la expansión del mensaje Que aquel, uno u otro maestro, dejaron Nada tenía que ver con, bueno, quizá Como luego muchas veces sucedía La lucha, incluso de los discípulos Por el poder, por la verdad Por ejemplo, daros cuenta Los discípulos de la historia de Jesús Pues luego, daros cuenta que había muchos evangelios Unos contaban las cosas de una manera Otros de otra Unos fueron aceptados como, bueno, como reales Ya siglos después de supuestamente haber ocurrido todo eso Y otros se daban como falsos Siendo en muchos aspectos todos similares Unos con unos apuntes Otros otros Unos fueron incluso Como, bueno, los evangelios gnósticos Tanto, bueno, del mar muerto Como de Najamadi Pues, evangelios, otras palabras Otras historias distintas Ya digo, sobre maestros Que si, como vemos Luego había tantos discípulos Y cada uno adaptaba Esa idea A su verdad O a su conocimiento O a su interés O a lo que fuera Pues Ya digo, como contaba H.G. Wells Quizá Es imposible que Un gran maestro Eso Encuentre a otro Que sea Tan sabio como él Quizá Llegué un momento En que todo eso pueda suceder Resulta curioso Que Ya digo Este personaje Fuebe Pasó de ser llamado Asoca el cruel A Asoca el piadoso Bueno Tras una invasión De un país vecino Pues Bueno Tras la sangrienta matanza Que hubo Mientras que caminaba eso Entre Los muertos Dicen que tuvo Una especie de eso De cambio de conciencia Otras historias cuentan Que En todas esas luchas Sangrientas Que mantenía siempre Pues Tras la tortura A un monje budista Que parecía Bueno Estaba inmunizado Al dolor Que le provocaban Sus torturas No Bueno No se venía abajo Pues Asoca vio que Ese hombre tenía que tener Una fe Y un Dios Por decirlo de alguna manera Muy poderoso Para hacerle de resistir Todo el dolor Que le estaba infringiendo Sin eso Sin catapultarse abajo Por decirlo de alguna manera Resulta curioso Ya digo que A este personaje Lo sitúan unos siglos Tres Cuatro Siglos Cinco siglos Hay distintas historias Ya digo Lo colocan Unos siglos Antes de La edad de Cristo Pues Resulta curioso Ya digo que A partir de un momento A partir de Bueno De que Los principios Digamos De ese primer milenio Antes de Cristo Aparecieron Por todo el mundo Sobre todo A raíz De La liberación Del pueblo Israelita De Babilonia Por parte de Ciro El que llamaron De verdad Mesías A Ciro Lo llamaron El Mesías Porque lo liberó De eso De ese exilio Que mantuvieron Supuestamente En Babilonia Ya digo que A partir de entonces Empiezan a aparecer Sobre todo Muchísimos personajes Que Se reparten Por todo el mundo Esos sabios Que Empiezan a tener Cierta influencia En todos los reyes Y en todos los reinos O sea Es como si En cada reino Importante Apareciera Uno de estos personajes Y de alguna manera Convenciera A los reyes Y demás De que Bueno Su cultura Su doctrina Su religión Su Era la adecuada Quizá Debido Ya digo A algunos conocimientos Que pudieran tener Estos personajes Hay una historia Que es la de Bueno Zaratustra Zoroastro Muchas De Bueno De estas historias Datan que Quizá eso era Más que Un personaje Un título Zoroastro Fue uno de ellos Unas historias Cuentan que quizá Fue el último Dicen que eran Eso Una serie de personajes Que aparecieron De maestros Y Quizá fueron muchos más Porque ya digo Aparecieron por Todo el mundo Prácticamente Quizá Aquellos Sabios Encerrados en Babilonia Tras siglos De aprendizaje Y eso Y fusión de conocimientos Entre los Todas las culturas Que había En Babilonia Empezaron a Partir de Entonces A Digamos A despuntar Como una Especie de Eso Doctrina En la que Al umbral Como a un Dios único En distintas culturas En las que el Politeísmo Bueno Era Ancestral Anclar la cultura Del Dios único Era uno De una u otra manera Era como si Aquel Akenatón Del Egipto Que también Dicen Algunas historias Que pudo haber sido Eso Exiliado De alguna manera Quizá Aquellas historias En las que Ese personaje Que ya Daba apuntillos Sobre eso Sobre El monoteísmo Unos siglos antes Tampoco Mucho tiempo antes Bueno Quizá Entre Asoca Y Akenatón Había Más de un milenio Pero ya digo Desde entonces Desde Akenatón Unos siglos después Empezaron a salir Todos estos sabios Todos estos sabios Que parecían Que tenían Algo Para convencer Ya digo A todos los reyes A todas Las historias Eran Por decirlo De alguna manera Como esos brujos De la corte Esos que a lo mejor Les daban Eso Un Pellizquito De poder Más A esos reyes Les hacían De tener Quizá Sabiduría Conocimientos Tecnologías Eso Artes mágicas Por decirlo De alguna manera En temas De eso De curaciones Plantas Medicinales Que sabemos Que llegado Un momento Empezaron a aparecer Todos esos personajes Ya digo Que hay Muchísimas historias Sobre Estos Tipos Por decirlo De alguna manera Desde historias Ya digo Comunes Daros cuenta Que desde Esos brujos De la corte Había siempre Como os he dicho De Ahsoka Y del rey Escorpión Que eran leyendas Pero luego Descubrimientos De tiempo Y tiempo Incluso muchos De ellos Pues eso Había como Una especie De rumrum Como una atribución A un rey A un emperador O algo Que no era muy lejano En el tiempo Y luego había Otras historias Que eso Mucho más Atrasadas En el tiempo Por ejemplo En la antigua China En Egipto En eso En las Américas Hay historias Que van entrelazando O van Haciendo Como que Llegado un momento Había ciertos personajes Ya digo que Por ejemplo El emperador amarillo Uno Que las leyendas O sea La historia ya oficial Cuenta que Él fue el emperador amarillo También fue Más o menos De la edad de Ahsoka Y más o menos Personajes similares En muchos aspectos Que hicieron Grandes cosas Grandes monumentos Daros cuenta Que vosotros El Ahsoka este Si era Eso Si le daba al coco Que cambió La lengua oficial Por decirlo De alguna manera Que era El sánscrito Que era Bueno La lengua De los sabios Pues pasó A El Prácrito Prácrito Pácrito O algo así Era El idioma Y ese Ese idioma Era el idioma vulgar Con el que hablaba Todo el mundo Pues todos los edictos Y todas las historias Que hacía Todos los grabados Los hacía En eso En el lenguaje vulgar Ya digo que Había Muchos tipos De Sabios Que aparecieron Por ejemplo Recordar Todos los sabios De eso De la antigua Grecia Desde Aquellos primeros Como Herodoto U Homero A los ya posteriores Ya cuando Sócrates Sus discípulos Platón Sus discípulos Y a partir de Danos cuenta Que Un momento En el que Como a Sócrates Cuando Eso Lo enveneraron Por Intentar Extender Su doctrina Pues Se crea A partir de Sus discípulos Se crea Como una especie De ese hermetismo En el que quizá Los sabios Dejan Quizá De hacer eso mismo Que si hizo a Sócrates Dejan de Intentar mostrarle Al pueblo La sabiduría Por decirlo de alguna manera O quizá Empiezan a contarle al pueblo Bueno Esos cuentos En los que va encerrado Siempre un mensaje Para aquellos que de verdad Sean sabios Y Tengan Inteligencia De verdad Auténtica sabiduría Y ganas de aprender Aquellos que van a ver En cada cuento Eso La esencia De cada cuento Y van a empezar A Eso Conectar Cosas La vida natural El entorno Las cosas de Eso Que vemos cada día Con Quizá las ciencias Más avanzadas O incluso eso Los dioses Ya sabéis Todos estos sabios Decían Conócete a ti mismo Y conocerás Y conocerás El universo Los dioses Y todos los secretos Ya digo que Hay Pues eso Todos estos personajes griegos Luego si nos vamos Por ejemplo A China Pues aparecen también Distintos personajes Como Laosí Confucio Chuanxé Muchos personajes de estos Buda En otras En otras zonas En la India Y demás Ya digo Además de este A Soka Aparecen distintos personajes También que En otras épocas Incluso posteriores Eso Llegan y Incluso Libran batallas Con demonios Y demás Eso Y se colocan Como esa Mano derecha Del rey Por decirlo De alguna manera Daros cuenta Que ya digo Que todas estas historias Aunque parezcan Todas fantásticas En muchos aspectos Eso Hasta que se demuestra Lo contrario Y se van haciendo Con muchas Por ejemplo Daros cuenta Que estos brujos De la corte Estos chamanes Estos magos Que iban siempre Acompañados De eso A los reyes Podemos decir Que quizás Son cuentos Ahí tenéis La historia De Merlin Que ya digo Es otro personaje Que colocan En la historia Medieval Reciente Pero luego Hay leyendas Eso De miles y miles De años Como los Del emperador Amarillo Ya digo Que Desde ese Merlin Que aún Reside En las leyendas A ese John Dee Real Aunque hace unos siglos Por ejemplo Apenas hace Un siglo Teníamos También un referente Recordar a Rasputin Era un Personaje Similar O incluso Nicolás Roerich También Uno que estuvo También En la misma corte De los zares Con Rasputin Y que Bueno Quizás emigró A Dejar su impronta Incluso en los Estados Unidos En muchas Tuvo mucha influencia En ciertos presidentes En ciertos Personajes Influyentes De esos De Estados Unidos Del nacimiento De Estados Unidos Como lo vemos Hoy en día Ya Más moderno Por decirlo De alguna manera Hay Ya digo Mucho Que hablar De distintos Personajes De toda Esta índole Aparecen Sabios Aparecen Ya digo Brujos Pero es que Si nos vamos Un poco Más atrás Daros cuenta Personajes Como aquel Salomón Como aquel Hermes Como Asclepio Esculapio Quizás Muchos de ellos Historias Que los Encuadran En ser el mismo Personaje Simplemente eso Contado por unos U otros En muchos De esos Aspectos Daros cuenta Que Como es Emperador Amarillo Personajes Que llegaron A adquirir El conocimiento Eso Navegando Por sus mismos Sueños Llegando Al inframundo Quizás Eso A su interior Y con ello Al mundo De los sueños Al mundo Del más allá Todos estos Personajes Que conocían Todos estos Personajes Que luego Ya digo Desde Historias Como Sisypho Y Orfeo Por decirlo De alguna manera Hermes Relacionados Con Esos Personajes Que vencieron A la muerte Aquel Tiresias El inmortal Que podía Vivir eso Tanto En El mundo Del Hades Como en este mundo De los vivos Por decirlo De alguna manera Que saben Todos los personajes Sabios De la antigüedad Aquellos que Llegado un momento Eso Encerraron su conocimiento En Una caja hermética Donde Donde quizá Solo ellos Saben Las verdaderas metas Recordad también Que Hay que tener en cuenta Que Todos sabemos hoy Que muchísimas Tecnologías Que hay hoy en día Si fueran Digamos Liberadas Sería eso Un caos La humanidad En Un abrir Cerrar de ojos Quizás Muchas veces Muchos de estos Conocimientos Eso Por esos cuentos Quizás dentro de cada cuento Dejan su esencia Porque saben que Quien de verdad Merezca la pena Eso Ser llamado sabio Irá viendo Todos esos apuntillos Irá conectando Irá Sabiendo Conociéndose a sí mismo Y conociendo Eso Lo que es adentro Es afuera Lo que es arriba Es abajo Ya digo que Todos estos personajes Siempre relacionados Eso Con Vencer a la muerte Hermes Tres veces nacido Esa Historia De ya le digo Sisi Forfeo Personajes que Vencieron A la muerte Se burlaron De la muerte Por decirlo De alguna manera Personajes que En todas Eso Las ideologías O doctrinas Religiosas Aparecen Como esos Que se ponen En contacto Con eso Con la divinidad En sus sueños El emperador amarillo Yosef Eso En la misma Torá En la biblia Zoser En eso En Egipto Todos estos personajes Se ponen en contacto Con eso Mediante los sueños Incluso recordar Quizá Uno de esos últimos Grandes maestros Para unos Maestros Iluminados Profetas Ya digo Son nombres Que en cada cultura Según sus Estas Hay que respetar Todas las culturas Porque En todas las culturas Quizá Al final De una u otra forma Está disfrazada La misma verdad Unos personajes Distintos Unos nombres Distintos Quizá Eso Un cuento De princesas Distinto Pero la esencia Quizá Es la misma Luego pues Ya sabéis Cada discípulo De cada maestro Quizá Si se Imaginar que De alguna manera Se hiciera Digamos Con el control De eso De las verdades En uno u otro sitio Pues adaptaría Un poco A la cultura Que había En esa zona Antigua Para ir Eso conectando Para ir Haciéndoselo Tragar mejor A cada Eso A cada pueblo Pero Sucede igual Nombres parecidos Tanto eso Si nos vamos A las Américas Como si nos vamos Eso A Canaán A la antigua Babilonia A Egipto Siempre Los mismos Conceptos ¿Quién eran Estos sabios? Perduran entre nosotros Recordar esa Leyenda de Girán Abid Aquel que Construyendo Eso El templo de Salomón Quizá Eso de Girán Abid Pasa igual Que con Zorogastro Ahí también Quizá sea Como Un Nombre Eso Un global Para Eso Señalar a los maestros Por decirlo De alguna manera Ya digo Que todos Estos personajes La leyenda De Girán Abid Que Prefirió Que lo mataran Los albañiles Que estaban Construyendo El templo De Salomón Antes Antes De revelarle Sus secretos Supongo Que Aquellos secretos Quizá No tenían Que ver Eso Tanto Con Aplomar Las paredes Nivelarlas Y demás Sino que Eso había Algún Secreto Todo más Simplemente Con echarle Un vistazo A la misma Torá La Biblia Todas las Atribuciones Que hay En los libros Religiosos En distintos Libros Religiosos Al arca De la alianza Al tabernáculo Se ve claramente Que eso era Una tecnología No tenía que ver Nada con Eso Quizá para Alejar Alojar Como un templo Eso Que iban mudando De sitio En sitio Según iban avanzando A su A su tierra prometida Todos estos personajes Ya digo Como aquellos Masones Como aquel Giranavis Que prefirió morir Antes de revelar Sus secretos Siguen Esas sociedades Han seguido Hasta nosotros Todas estas órdenes Relacionadas Por ejemplo Con los templarios Hay muchas Por ejemplo Aquí en España De las que ya Digo Todas estas historias Ya iré a todo eso Mis humildes Apuntillos Para saber Un poquito más Y ya digo Todas estas Organizaciones Hoy en día Los iluminatis Los iluminados ¿Qué metas persiguen? Persiguen metas Como Las que cualquier persona Puede tener un sueño A ver si puede tener Un viaje A no sé dónde A ver si puede Comprarse una casa O un coche O un coche O bueno Tener una vida Un poco más En una escala Un poquito más alta Un poco más baja Persiguen todos estos personajes Todos estos magos Chamanes Brujos Científicos Lo mismo que los demás Lo mismo que los demás O simplemente Como reza Eso Uno de esos libros Especiales para los sabios El Tao de King De Lao Si Simplemente nos tratan Como perros de paja Porque Como dicen también los judistas Los tamas O sea La inmensa mayoría Explicarles Otro tipo de asuntos Es tontería Porque Ni quieren Ni pueden entenderlo Con la conciencia Que Eso Que la mayoría posee Ya digo que Mientras que Los tamas La mayoría Nos dedicamos Por decirlo De alguna manera Eso A vivir una vida Plácticamente como Un animal Quizá otros Piensen más en Eso Vivir una vida Espiritual Conectarse con su alma Con su divinidad interior Hacer otro tipo de viajes Que a lugares Sí Maravillosos Pero mundanos Y ya digo Estos Hombres más sabios Del mundo Que Quizá En un momento Intentaron que Alguno Toda la humanidad Cogiera Ese concepto Quizá no dejaron Ningún heredero Digamos Adecuado A lo que Ellos querían hacer Quizá con el tiempo Todo se ha Demacrado Quizá de aquella Primera idea Que hubiera podido tener Algún gran sabio Todo creció como una planta Una rama Llena de ramitas Llena de ramitas De ramitas Con hojitas Unas dan un fruto Otras Y bueno muchachos Ya sabéis Estos son Cuentos Para conocer Un poquito más Del ayer De las leyendas De los descubrimientos De las deducciones Y bueno Que queréis que se os diga De lo que es todo Ya sabéis Ese todo que Nos hace ser Todos uno Que yo sea otro tú Y tú seas otro yo Ya sabéis muchachos Somos uno Soy otro tú Un poquito más 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 Un poquito más